Una preciosidad. Yo estoy flipando con todo lo que veo. Flipando, flipando. Estoy gozando como a un niño. Pensamos que hay un grupo de chicas jóvenes, otro de chicos jóvenes, y el nuestro, que es el... los inteligentes. Venga, sacamos... ¡Selviiii! ¡Bienvenidos a la tierra de los taínos! Al Parque Nacional de los Haitises. ¡Bienvenidos al Conki! Vais a competir entre vosotros. Va a haber una prueba de inmunidad, va a haber una asamblea, va a haber un duelo, entonces uno o más de uno o una se van a ir para casa hoy mismo. Javi, ¿qué te parece? Una putada. Pero vamos a insistir, vamos, ni un broma, ¿eh? No. Hay que montarse, ¿eh? Sí, pero espera, hay que... Claro, es que si lo de aquí no vas a salir, ¿eh? ¿De dónde tenemos que ir? Un poco. Mirad, aquí no sabemos y dónde estamos yendo. Unos ruenando por aquí, otros remando por aquí. ¿Qué estáis haciendo, chicos? A ver, despacio, ¿eh? Nos vamos a volcar. Hay que ir a tener. Ay! ¿Qué pasa? No hay tiempo, ¿eh? A ver cómo llegáis. Venga, ánimo, ¿eh? Venga, ánimo. Si venga, no me decís nombre. Chicos, vamos a ir de bienes últimos, ¿eh? Tocar, 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 ¿eh? ¡Tete, tete, tete! ¡Tete, tete, tete! ¡En él, en él! ¡Ay, no! ¡Hostias! Cuidao, cuidao, cuidao. Bueno, para arrancar. ¡Zorio, Nac, Yurda! ¡Qué ricasco! Bueno, un aplauso, ¿no? Has cogido la curiña, casi te dejan los piños en el último metro, pero has salido como un cohete, ¿no? Bueno, he estado aguantando a ver cuánto salteábamos y tal. He visto que saltaba Javi y en ese momento, sin pensarlo, ya a por todas. Maleni, tú has sido la última en llegar al sitio, por lo tanto, eres la perdedora, has perdido el juego de inmunidad. Va a ser directamente ya la primera duelista. O sea, que sí o sí estás en peligro. Reco, el gran capitán, un capitán con el que casi todos quieren ir. A todos no puede gustar. Entonces, bueno, ¿qué te parece el equipo? Pues, a priori, bien. No los conozco mucho, pero bien. Algunos hasta vamos a ir al incerso. Este va a ser el reto del equipo del incerso. Ninguno soldado raso, pero que vaya y que luche. A mí es lo que siempre me ha gustado, que alguien para ser capitán primero sea concursante y lo viva. Segundo, todos, por favor, para enterarnos. Somos un equipo. Tenemos que ver, primero, visualizar para no hacer trabajo en balde. Limpiamos toda esa zona y a partir de ahí intentamos levantar alguna estructura, aunque sea por si hubiera también para protegernos. En eco, la verdad es que como capitán era lo que estaba esperando un poco. Creo que es el que más partidos le saca a todos los participantes, ¿no? Aunque no tengáis sed, obligaros a ir bebiendo, te vas a deshidratar. Esto igual son 96-98% de un edad. Mira mucho por el equipo, sensato, da las órdenes claras, se hace entender y las ideas que está teniendo bastante bien. La verdad es que nos ha cambiado un poco la cabeza. Que nos dominamos contra nosotros, pues, malo, porque al final también no me apetece. En los primeros días de las nominaciones, pues, sí, es que no nos conocemos de lo que hemos vivido. Es complicado lo de dolarte contra tus propios compañeros, aunque ha sido muy breve, pero son tus compañeros al final. Es lo que hay. Aquí hemos venido a hacer lo que se plantea y no me voy a asustar el primer día, ni mucho menos. Aleni, ¿a quién nominas? Hemos elegido un mal camino las dos, hemos ido las dos más o menos a la par y es que es mi única opción. Voy a nominar a Feitato. Voy a nominar a Silvia. Yo voy a nominar a Fernando. A Fernando. Yo también lo siento, pero voy a nominar a Fernando. Feitato va por ti. Feitato, con cinco lanzas, si no me equivoco. Silvia es la siguiente que tiene cuatro, entonces, bueno, estás tú en cabeza. Eso significa que este grupo, tu equipo, ha decidido que tú seas duolista, segundo duolista, ¿vale? Creo que a Silvia no le va a nominar. ¿Tú crees que no? No, no quiero, no quiero. Ni tú ni nadie. Hemos encajado muy bien como equipo y no queremos, pues, estas putadas de nominarnos unos a otros y de duelarnos entre nosotros. Maleni y Fernando, poneros los dos de acuerdo en quién nos gustaría enfrentaros. Los dos. A nosotros nos conviene alguien que los dos podamos ganar. Bueno, en principio me han pedido que quieren ir contra Silvia. Mis compañeros me han nominado, me siento mal. El duelo comienza en tres, dos, uno, ya. Va, 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 va. Buena Silvia, buena. Va, quita ahí. Tú sí que puedes. Feitato, acuérdate de todos. Me cago en Dios que te están viendo. De ahí no te sueltas, en una hora no te sueltas de ahí, ¿eh? Robillas, ¿eh? Intenta juntar una rueda contra la otra, como si no estuviese el tronco. Si suelto, me cago en eco. Pues nada, no sueltes. Feitato. ¡Fo resbalo! Es buena, ¿eh? Vea, vea, aguanta. Feitato. Pásate las dos manos en agujero, si no, ahí te ayudas a un agujero. Cállate, cállate, aguántate, se van a caer. ¡Ay, solo no se leen! ¡Fo resbalo! ¡Fo resbalo! ¡Fo resbalo! ¡Fo resbalo! Cavera, cavera, sube, cavera. No con los brazos te caen. ¡Fo resbalo! ¡Alegria, caer del agua! ¡Por lo tanto, Feitato, ganador del duelo! ¡Continúas en la aventura, Tori o Nat! ¡No! El duelo continúa en tres, dos, uno. ¡Ya! Sí, 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 va. ¡Ah! Bueno, Silva ha quedado al agua, por lo tanto, Maleni, continúas con nosotros en la aventura. ¡Zorionac! ¡Adiós! Somos todos a una piña, pero sí es verdad que se ve la gente por cómo va, ¿no? ¡Toma! Ya se ve que hay gente que va congeniando más entre ellas. Cada una puede verlo de una manera o cada una puede jugar con su estrategia, pero yo sí que es verdad que soy muy sincera, muy directa. Igual, primero observo, evalúo la situación y luego ya yo doy mi opinión. Venimos a jugar. No vienes a hacer amigos. Por ahora todo va bien. A ver si se mantiene así. No es el Conquis ni es una puta mierda. Así de claro. Así de claro. Estamos cansados, no hacemos nada. Una mierda. La opción de ganar comida ni nada, tío. Parecemos ratas muertas de aquí, me cago en Dios. Sin haber empezado el programa. Que no ha empezado el programa. Que no hemos competido contra ningún equipo. ¿Dónde está el programa, tío? Yo por mí no daría ningún contenido ya a la cámara. Esa es mi opinión. Ningún puto contenido a la cámara. Por fin ha llegado el momento que los tres equipos estaban esperando. Los participantes abandonarán definitivamente sus campamentos provisionales y descubrirán que no son los únicos en esta gran aventura. Comienza la competición por equipos. El equipo ganador obtendrá la inmunidad, el kit de comida y las comodidades de este campamento rico. Y los perdedores descubrirán de sopetón la dureza infernal de este rincón del Caribe. Ahora, la exigencia del siguiente juego de inmunidad pondrá a cada uno en su lugar. Esto es el Conquistador del Caribe, episodio 4. Conquistador del Caribe. Como reyes, hemos dormido. Aquí hemos dormido de puta madre. Aquí hemos dormido mejor, la verdad. Cada noche yo creo que va mejor. Y cada vez que empezaba a llover, nos íbamos de pie a la cabaña y cuando paraba, volvíamos a salir. Picaduras sí, pero bueno, picaduras siempre. Eso es imposible evitar. Lo que no se puede dormir es ahí dentro, que es un criadero de bichos. Imposible dentro. Aquí corre más el aire, no hay tanto bicho. Bichos hay por un tubo. Hemos aprendido a taparnos bien la cara y demás. Joder. Lo que tenemos es unas ganas de puta madre de ganar, ¿o no? ¡Joder! O para morir, qué hostias. Nos habéis unido más, os vais a joder. Estados más unidos, que os den por culo. Llegamos aquí tres semanas, jodidos, pero me la chupa. Vamos a ganar hoy. No tengo aquí. No tengo aquí. Sí, por un casual... Hay una merienda y lo único que hay. Ayer me entraba, hoy no, ¿eh? Es que sabe hasta malo, tío. Sabe malo. Pero si no hay más... Ayer nos daba la gloria, pero hoy es como que... Hoy nos da asco, tío. Necesitamos agua, por favor. Me va a dar un jamacubo aquí. Noto la deshidratación y a la noche me he empezado a encontrar mal y pensaba que me iba a desmayar. ¿Hueles esto? ¿Hueles el pis igual? Sí. O sea... ¿Qué ha pasado? Algunas se han mareado también estos días. Tenemos falta de alimentos y de agua. Tendrán algo de agua, aunque sea, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si no... Estaríamos peor. Morter unos bambús y chupar así. Acárrales el agua, tío. Un mogollón de agua, por lo menos yo que sé, para meterle algo más al cuerpo. Tío, parezco un mono. O sea, parezco un perro con sarna. No he tenido granos ni con 16 años. Y tengo la cara cribiada. Las piernas, el culo, tío. No sé cuándo me han picado en el culo, pero tengo... Tenía igual, por lo menos aquí en el brazo, como 15 bichos pegados y lo que no me veía. Bájate el pantalón. Vais a flipar. Eso le va a enseñar luego a Julian, pero... No es muy agradable, pero... Me pica. Ya, pero es un vicio buenísimo, ¿eh? Me voy a quitar el vicio de fumar con rascarme los granos, chaval. Vamos a volver morenitas y llenas de granos. Con picaduras, por ahora, pues son bastante molestos. Hay muchos mosquitos. Derritan bastante, pero... Pero bueno, estamos en la selva, ¿no? Yo estaba durmiendo, me moví y me subí a mi propio tufo así. Y yo, pero cómo puedo oler así, qué puto asco. Porque yo cuando lo veía en la tele, pensaba que... Que las pruebas eran duras. Pero no valoraba el tema de las noches. Y los días. Y ahora estoy... O sea, que hoy a la noche he pensado un par de veces, porque no he dormido nada. Y dije, joder, ¿qué hago aquí? Enseñale la cama y levanta las estrellas, porque parece que estamos aquí en un resort. Y baten las raíces que hay. ¿Cómo raíces? Las raíces que hay por ahí. Y entre eso tienes que meter el lomo. Dormir de la manera que puedas. Y si puedes... Lo he repetido aquí. Tomate un poquito bien, ya verás qué diferencia de cómo estamos. Seguro. Ahí hay una piedra. Ahí hay una piedra que se da mostrando. Hostia, es que aquí se puede aguantar. Donde estaba yo, eso es imposible. Pues la verdad que hoy hemos pasado una noche... Bueno, he tenido la mala suerte de pillar una esquina que parecía que estaba en Portaventura. He bajado y subido la rampa unas mil veces. Si lo hubieras allanado, hubieras pasado mejor noche, ¿eh? Sí, sí, seguro. Por eso. Peor imposible. La noche se ha hecho larga. No he dormido bien, porque el campamento, la caseta que hicimos estaba inclinada y los dos últimos que estábamos, pues pache un poco más. Pero yo también me inclinaba y no he dormido muy bien. Pero tú sabes qué sensación, además, que me resbalaba. Y claro, luego intentaba subir y me volvía a resbalar. Esto no puede estar pasando. He conseguido dormir medianamente bien. El terreno está un poco inclinado, pero bueno, me he currado más o menos una cama. Y eso que era un gran miedo que tenía, pues la verdad que pasé la primera noche. Estoy más que contento. Me estoy llevando peor el tema del agua que el de la comida, la verdad. Llevo no sé cuánto tiempo sin comer y bien. Tengo fuerza incluso para subir para arriba, para tirar de cosas. Y bien, pero con el agua, oye, que es más jodido, ¿eh? Eso es más jodido. Cogido de arriba el agua y oscilo ahí. Qué imagen, tío. Se parece que estamos haciendo un anuncio del agua de coco. ¡Hay un WhatsApp! ¡Tenemos correo! ¡Sí, tío! ¡Como chavales hay un beso! ¡Mesaje, mensaje! ¡Mesajito, mesajito! La primera mensaje. Chicos, noticias. Es bueno, tío, al menos hay emociones, ¿no? No estamos a la puta mierda sin nada. Egunon, ha llegado el momento que tanto estabais esperando. Preparados para disputar vuestra primera competencia. Es hora de mostrar para qué habéis venido hasta aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya lo sabíamos, tío. ¡Venga, vamos a ver! ¡Equipo! 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 Con dos cojones. Dios, eso es un equipo. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué ilusión que le llevaba! Fuimos que ya vamos a competir contra otros equipos y con ilusión y con mucha fuerza, la verdad. Se terminará la competición de solo equipo azul y ya con esto empezaremos a competir, supongo que con varios equipos. Ya por fin a competir contra otros equipos, pues ha sido una alegría para todos muy grande. Queremos competir todo el grupo junto porque nos hemos creado un buen ambiente y creo que somos un equipo competitivo. Si ganamos nos darán premio de comida y agua, ponernos el kit de comida básico y eso te cambia toda la aventura. Ahí vamos a por todas, a dejarnos la piel. Ya teníamos ganas de competir contra otros equipos, todas juntas, unir fuerzas. Es un equipo súper completo, entonces nos pueden poner lo que quieran. Yo creo que una cosa u otra podemos hacer de puta madre. Ganas de demostrar que no van a poder tan fácil con el equipo verde. Nos vengan chicos, chicas, lo que sea. Hoy vamos con todo, tenemos que salir de aquí, no podemos volver a esta mierda. Menos mal que ha sido medio relativamente pronto y tengo la noción para acordarme que son los hurtes de mi chaval, Dalain. Así que sorionac. Sorionac al Dalain. Una que es una pena no estar ahí, pero bueno. Ay, cómo nos acordamos ya, eh. Putas emociones, tío. Nada. Apachucun. Apachucun, apalain. Ganas la prueba y así por lo menos, mira, pues no te puedo dar regalo, pero para que veas ahí que... No, pero es una pasada, eh. A ver, siempre he sido un poco llorica, pero... O sea, soy muy sensible, pero es que aquí, o sea... El doble. Aquí el doble, eh. Toda la gente dice y es que es verdad. Se maxifica todo, tía. Sí, sí, sí. Estás como más sensible. Pero menos mal que hay buen equipo, nos cuidamos entre nosotras y... Es guay, tío. A la prueba, por fin. ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Vamos! 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 Somos equipo verde, somos equipo verde, y tú no, y tú no, y tú no. ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vaya suite que nos hemos currado, eh! ¿Quién nos podrían haber puesto al grupo mejor? No, hombre, Maja. Somos unas majas. ¡Hombre, una salada! No hemos estado jodidos, pero seguimos animados. Estamos hasta la polla, ¿pero por qué? Porque queremos ganar, ¿o no? Vamos a partir la pana ahora y ya está. Los ganas que teníamos de salir de aquí, o sea que vamos a ir a intentar ganar, a dar por culo a todos y al rico. Hay que quedar primero, es que no nos vale otra cosa. Dejar los cojones y a machacar a todos. Estamos todos centrados, ¿o no? ¡Sí! ¡Gora, gola, guau! ¡Gora! Luego, el perro ladrador es poco mordedor. Así que lo importante es concentrarse y realmente ganar la puta prueba. Yo sé que tengo un equipo mega polivalente, mega fuerte, de gente joven. Somos capaces de todo, así que sin problema. Pero es importante que guardemos un poco la calma, el orden y se escuche mi voz. Mi voz. Cago en Dios. Hay que dar todo la puta prueba. La puta piel la hay que dejar en la prueba. Vamos a morir. Vamos a por todo, tío. Vamos a por todo. Nadie puede parar un equipo así, tío. Nadie. Nos han tenido que mermar y todo antes para intentar igualarlo. Intentar. Canita, vamos a arrasar. Me cago en la puta, tío. ¿Se lanza? Vamos a partir. ¿Quién quiere el trozo de aguacate? ¿Toda, motillac? ¿Eh? ¿No lo estoy muy serio? ¿Vas a aguacate? ¡Gora, gora, guau! ¡Gora! Vamos, hostia. En modo combate ya, ¿eh? ¡A un campamento! ¡Venga, vamos! ¡A un! ¡Hasta el conquist! ¡Hasta el conquist! ¡Venga, vamos! Tiro, mochila. Bueno, chicas, debemos caerlo juntos, ¿eh? Que se caben y que digan menú al pedazo de tía, chaval Nos han intentado humillar porque somos un equipazo, tío Tener eso presente, somos un equipazo, tío ¿Vale? A tope, ¿eh? Ya por fin llegó el momento, tío Después de la tortura, llegó el momento de empezar el programa, ¿vale? ¡Vamos! La gente se va a sorprender mucho cuando nos vea, seguramente Y cuando nos vea competir, yo creo que se va a sorprender más ¡Vamos! ¡Vamos, equipo verde! ¡Vamos, equipo verde! ¡Citurro, titurro, titurro! ¡Vamos, capi! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola, vola, vola! ¿Dónde? Allá al frente Llegamos Allá al frente ¡Vola, vola! ¡Vola! ¡Vola, vola, vola! ¡Vola! ¡Vola, vola! ¡Oh, Dios mío! ¡Está bien con el equipo azul! ¡Ahí el otro equipo, el rojo! ¡Venga, chicas! ¡A desembarcar! ¡Venga, abandonar la lancha! Azul es lo mismo, venga, rapidito, ¿eh? ¡Venga, abandonar la lancha! Bueno, chicos y chicas, se despejó la gran incógnita. ¡Bienvenidos al Conquistador del Caribe! ¡A los tres equipos! Ahora sí que sí, ahora ya empieza la fase por equipos, la verdadera competición. Hasta ahora ha sido una competición de todos contra todos dentro del propio equipo, pues para probaros un poquito, para ver qué hacíais. Un buen Conquistador siempre se tiene que adelantar al enemigo, tiene que leer la jugada, tiene que interpretarla. Pero bueno, nos hemos puesto un poquito a prueba para ver qué pasaba. Ahora ya, equipos contra equipos. ¡Gotzón! Equipo rojo. ¿Qué te parece? ¿Alguna conclusión, sacas? Los veo frescos, a los cabrones. Nosotros ya íbamos aquí unos cuantos días comiendo a los mosquitos en la puta mierda sin comer. Unos cuantos. ¡Actitud, ocho! El primer año de capitán me pongo más ilusión. ¡Cállate! No empieces con tu risita. Tú tienes el culo tan pelado que no tienes ni culo. Venimos de desayunar fruta, tío. Te vas a dar por culo igual. ¡Lagocito! Es que era un quejica, que no sé qué, Neco. Ya la primera de acá, una tiritida aquí. Una tiritida en la nariz, ya protestando. Es una tirita, tío. ¿Qué es? Pues lo que sea. ¿Tienes una heridita de guerra? Tengo otra, sí. Tengo otra cicatriz de tigre, tío. Si te descentras, vas a descentrar en el equipo. No te preocupes. ¡Equipo! ¡Gola, gola, go! ¡Gola! ¡Gola, gola, go! ¡Gola, gola, gola! ¡Gola, gola, gola, gola! ¡Esta es la actitud! Esa es la actitud. Porque la primera noche, si no lo he verido, igual la mitad de equipo se va con la primera tormenta. Patri, vaya pelea de gallitos. Tenemos entre Rompos y Azules. Demasiado gallito, veo aquí yo. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Bueno, en el campamento mucho mosquito también. Llevamos ya tres días o por ahí. Mucho mosquito en el campamento. No hemos comido nada. Así que tampoco te pides que estamos aquí comiditas ni descansaditas. Vale. Bueno, Yoneko, para terminar ya la labor de capitán. ¿Qué ves por aquí? Aparte de Agostón, que te tiene muchas ganas. ¿Pero aparte de una motivación extra? Equipos completitos. Patri ya demostró el año pasado que es una máquina. Aquel eso dice, pero bueno, tendrá que demostrar. Ya lo viste, tranquilo. Bueno, te ganaron en tu edición, pero bueno, no lo vi. Y además una chica. Así que ten cuidado, que hay muchas chicas aquí enfrente. Bueno, pues efectivamente, sois tres equipos, sois tres colores y vais a tener tres nombres que son bastante representativos de los que sois cada uno. Entonces, para empezar, el equipo rojo es el equipo Guaraguau, el equipo de los halcones de cola roja. El equipo de los halcones que tienen ahí las garras para atacar al enemigo. Luego tenemos a las chicas, unas auténticas guerreras que van a ser el equipo Maja, el equipo de las serpientes, que tiene una gran capacidad de veneno y a la mínima que os espabiléis, que no os espabiléis, ras, os van a pegar un bocado que vais a flipar. Por lo tanto, bienvenidas al equipo Maja. Y luego, para terminar, para terminar, y sin cachava, está el equipo Tortuga, el equipo Kawama, que las tortugas son muy lentas, pero son muy sabias y lo más importante, tienen un caparazón a prueba de vuestras garras y de vuestras picaduras y la experiencia es un grado. Así que un aplauso también para el equipo Kawama. Tenéis ganas de competir, estáis ya todos ansiosos, ansiosas ya con ganas. Pues efectivamente, va a ser el primer juego de inmunidad por equipo. Y os lo digo, lo que está en juego es la icurriña. ¿Qué simboliza la icurriña? Para empezar, la inmunidad. Semana tranquilita. Aparte, un campamento rico que vais a flipar. Y luego aparte, una cosa que creo que le dais bastante importancia, y es comida. El que vaya al campamento rico va a empezar comiendo. ¿Qué pasa si no ganas? ¿Qué pasa con la comida? ¿Estás tan serio ahora o estás concentrado? ¿Qué te pasa? Ahora no quiero pensar en comida. Tengo que pensar primero en ganar y luego ya pensaremos en comida. Vale, bueno, bueno. Entonces, ¿estás concentrado? Estoy concentrado. Vale. ¿Qué supone no ganar? ¿Quedar segundo o quedar tercero? Bueno, pues el segundo equipo de ir al campamento pobre. Ya solo visualizar el campamento muy pobre me da mal rollo. El campamento muy pobre es el campamento muy pobre más muy pobre de las 16 ediciones del Conquistador. Es un auténtico infierno. Yo no sé si todo el mundo va a aguantar el campamento muy pobre. ¿Es peor que donde hemos estado? Sí. Donde has estado es un resort. Si tenéis pensado en darlo todo, darlo todo y más. Dicho todo esto, ¿en qué consiste este primer juego de inmunidad? Va a ser una pista americana con un pequeño plus. Antes de explicaros, ya se es una pista americana lo que es, antes de explicaros exactamente que uno o una de vosotros tiene que hacer un trabajo especial, potente, diría incluso determinante. Os la estáis jugando y los capitanes no pueden ser esa persona. Debate, tres nombres. Uno por equipo. ¿Quién va a ser esa persona tan importante en el equipo? Ya habéis tomado la decisión, ahora me lo diréis. Gochón, ¿quién va a ser esa persona y por qué? Llander. Llander. Porque es muy polivalente, es también un tío calmado, que piensa las cosas un par de veces, no es ni muy grande ni muy pequeño, así que... Perfecto. Equipo Maja, Patri. Hemos oído la palabra de potente, potencia, y a Echidere hemos elegido. Vale, perfecto. ¿Y en Eko, en tu caso, por qué y quién? Isma, porque es el único que conozco, ya de hacer cosas, que sé que por lo menos le da bien a todo. Los tres que habéis elegido van a ser los encargados de terminar el juego. Y ahora, muy atentos, porque es un juego que tiene mucha explicación. La primera parte es más fuerza y la segunda, vamos a decirlo, más técnica. Entonces, cinco harán una parte, cinco harán la otra parte, y los capitanes haréis todo el recorrido. Y para finalizar, el que habéis elegido ya remata la faena. Bueno, os he dicho que va a ser una pista americana con un plus, y es que, aparte de hacerlo vosotros y vosotras, vais a tener un compañero de viaje, que va a ser un barril que tiene su peso, y vais a tener que llevarlo con vosotros. Es como si fuera uno más del equipo. Por donde paséis vosotros y vosotras, tiene que pasar el barril. Entonces, dicho todo esto, yo diré, tres, dos, uno, arrancar. Los cinco primeros que vais a participar ya vais a por los barriles y los traéis a tierra. Cada uno tiene su color. Una vez esté el barril en tierra, tenéis que ir hasta donde está la valla. Tenéis que pasar por debajo y tenéis tres palas. Caváis y pasáis. Los cinco más el barril. Llegaréis a la rampa. Una rampa de una altura considerable y bastante vertical. Tenéis que subir la rampa con el barril y también bajarlo. Una vez hayáis pasado, seguís el circuito y llegaréis a una pared. Ese barril, pasarlo al otro lado, porque en el otro lado estará el otro grupo. Los cinco de aquí pasan el barril a sus compañeros y a los otros cinco. Entonces, esos cinco reciben el barril y continúan con la pista. O sea, salís de la pared y veréis unas escaleras que están en horizontal. Entonces, tenéis que pasar los cinco y el capitán más el barril por las escaleras. Seguís un poquito adelante. Dos travesaños. ¿Qué tenéis que hacer ahí? Una tirolina entre todos. De travesaño a travesaño. El resto tira para tensar la cuerda y alguien hace la tirolina. Una vez llegue al travesaño, al objetivo, al final, también tiene que llegar al barril. Y ahí, cuando ya la persona haya llegado y el barril esté ahí, entra en juego el último. ¿Qué tiene que hacer? Ir a por el barril, porque está en la torreta, ir a por el barril, coger el barril, llevarla, o llevar ese barril a la torreta, atar a la polea y, utilizando la polea, subir el barril hasta arriba. Una vez que toque el barril, la parte de arriba de la polea, ha finalizado el juego y como un coheta por la curriña. El primero que lo haga, gana, acabamento rico, comida, inmunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, acabamento pobre, tercero acabamento muy pobre. Pista americana, bueno, dura y tal. ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta mucho, complejo, muchas cosas, me gusta mucho. Equipos, la bestia en general, así que creo que están más que capacitados, ya veremos qué nos va deparando. Fetato, ¿estás un poco despistado? ¿Estás al loro? Sí, sí, estoy al loro. ¿Te has enterado de todo? Sí, sí, la tira es total, sí, claro, el barril, es un 60. Sí, sí, pipa, pipa, pipa y luego la abuela fuma. Mi playera me la puede estar porque se ha vivido, se ha probado. No tienes siete años, hay que cuidar cada uno su material. ¿Ves cómo no estás atento? Es que sí, ya, vale, ¿estás enterado de la prueba? Perfecto, sí. ¿Estás enterado de la prueba? Sí, mi compañero que sí. ¿Estás cabreado? No. Ah, bueno, pues cabréate para hacer bien la prueba. No, no, en la prueba me me cabreo, ahora no. Vale. Bueno, Nico, ¿qué te parece? Bien, muy completa, la verdad, demasiado completa, para empezar, este año habéis empezado heavy, ¿eh? Hombre, es que sois ahí unos que están, ¿eh? Entre los campamentos y esto, madre de Dios. Estás haciendo mayor ya, tío. Por eso estoy aquí, ¿vale? Aquí vamos pasito a pasito. Con Caguamaca. Tranquilo que el viejo también por todo. Prendete el nombre de equipo, Caguama. Bueno, Patri, el año pasado ganaste esta prueba, o sea que tienes un gran recuerdo. Esta prueba es una de las pruebas que más me gusta, la pista americana y además creo que se nos puede dar bien por las características. La última parte con iceberg, ¿crees que has acertado? Sí, tiene fuerza, es una tía con mucha fuerza y potencia y creo que se arreglará bien. Bueno, pues nada, chicos y chicas, prueba ya explicada, ahora os vais, os cambiáis, habláis de la estrategia, decidís saber qué 5 hace en la primera parte y qué 5 hace en la segunda y nada, pues mucha suerte y que ganan el mejor. Esto está en juego y esto es lo que os va a dar la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, A mí también, me gusta, mire, me mola, me mola. ¡Vuela, Garabó! ¡Vuela! Pues la prueba bastante dura, completa. Hay que elegir bien los concursantes que van a hacer cada cosa porque va a ser clave. Creo que con Isma hemos acertado, lo que pasa que prescindimos de un buen concursante para ayudarnos en todas las pruebas que es lo suyo. Pero bueno, habrá que demostrar que no somos tan viejos porque esto requiere de agilidad, de fuerza, de todo y de trabajo en equipo. Esperemos hacerlo bien a ver si salen bien las cosas. Lander, hemos escogido de puta madre, ¿vale? Porque tienes que llevar el barril nadando y luego tendrás que tirar desde el agua y tú en el agua vas de puta madre, ¿vale? Luego, el primer equipo es potencia. Os habéis catado qué pedazo de muro es, ¿no? Tiene que pasar el barril todo. La cuerda está súper arriba. No sé cómo vas a hacer. Probablemente tenga que subir uno, colgarse, luego sujetar a otro, ¿vale? Entonces, para la primera, para la potencia, va a coger a gente alta y con fuerza. El barril no va al aire, tío. Yo haría... Escuchad, escuchad un segundo y me decís lo que pensáis. Cácame un cacho de madera. Escuchad, ¿eh? Esta es la cuerda. Esta es la cuerda. Yo con el barril lo que haría es aquí un nudo, que esto es del barril. Aquí se queda el barril sujeto y tiene 18 metros. Tenemos que ir a por el barril nadando, los primeros cinco, ¿vale? Traéis el barril. Luego hay que pasarlo por la valla. Hay bastante hueco. Supongo que habrá que cavar un poco para pasar el barril, no más, ¿vale? Luego a poder ser, me subís a mí el primero a la rampa. Porque si luego hay cuerda al otro lado entera, yo voy a volver muy fácil también para ayudar. Tenemos que repartir hace dos grupos. Primero ha dicho más de fuerza, porque vamos a tener que subir la rampa. Entonces, con el barril, ¿entendéis eso? Las dos personas y empiezan a subir la segunda fila de personas, pone un pie aquí, otro en el otro, sigue la siguiente, se pone encima, así. Cuando tengamos la torre hecha, vamos a tener que una se queda abajo y va a tener que ir pasando el barril. El barril va a estar complicado. Toda la barrica de madera flota aunque pese 500 kilos de madera, ¿vale? Es una barrica. Pero ten en cuenta que luego lo tiene que subir solo una persona. En cuanto a peso no puede ser una exageración, luego con la polea lo tiene que poder subir. Yo creo que pesará 200 kilos, por lo menos una barrica, o 150 kilos. El barril seguramente va a pesar. Parece que es un barril así de estos... Todos para arriba, ¿vale? El barril, mira qué bestias somos. Vamos a pasar el barril por ese murito mierda, fácil, ¿vale? Cogemos, cogíse entre los fuertes, ¡pum! La zona técnica. La zona técnica. Es pasar la escalera esa con un poco de cuidado, igual hasta sentados para atrás. Y luego, encima, si no es ascendente, eso seguro, o es recta y paralela o es descendente en una gotita. Al final, igual por el peso de la barrica se pone un poco más tensa. Tendremos que tensar mucho los de tierra para darle la mayor rigidez. Y si no, pues ponemos a alguien más fuerte que podría ser él. Y ya está, y paso la tirolina. Una vez que haya pasado la tirolina, está en tus manos. Te atas lo mismo, te atas el barril o lo sueltas o lo llevas flotando, ¿vale? Eso ya como tú prefieras, ¿vale? ¿Vale? Venga, venga, hostia. Vamos, vamos, Estoy nerviosa de joderla, de liarme, de liarla, de todo. Venga, que estamos como desanimadas, coño. Yo estoy visualizando, ¿eh? Porque al final eso depende de mí y ya está. Si fallas, no fallas tú, fallamos todas. Somos un equipo. Somos un equipo, así que, o rega y chisla. Tú tranqui. ¿Alguna preocupación? No. No. ¿No, no? No nos desmoralizamos si vamos detrás. No se acaba hasta que esté acabado. Muy largo. ¿Vale? Que luego, igual, de repente, el que ellos han escogido no es capaz de hacerlo del barril. ¿Vale? Estamos ahí. A tope, a tope, como me está lida a ganar ahora. Esto está para ganarla, o sea, tenemos fuerza, tenemos de puta madre, por ejemplo, para la... ¡Estás a tope! Tenemos menos peso y somos más ágil. Para la polea hemos elegido bien, Sí, sí, sí. Vamos a hacer nuestro canto. Somos equipo verde, Somos equipo verde, Somos equipo verde, y tú no, y tú no, y tú no. Tú aquí haces el nudo, te bajas. Te bajo, sí. Te bajas. Esta cuerda la vamos a llevar por aquí, y la vamos a tensar. Pasar para la otra de eso, para hacer la tirolina. Tú haces el nudo que la cuerda quede aquí, hacia el otro poste. Sí, pero yo me quedo aquí. No, tú bajas, tú tienes que hacer la tirolina. Vale, sí. Tú haces el nudo, el nudo me queda aquí, apuntando al otro poste, que el otro está aquí. Sí. Te bajas abajo. Sí. Vamos andando todos por el suelo. Lanzamos la cuerda por encima del otro poste. Te subís. Censamos la cuerda y te subimos. Aeneco está hecho un pureta, tío. Si está en el Caribe viene con la shira, y la hostia, tío. Por favor. Me está preocupando ya la prueba que es muy dura y es la primera, tío. Aeneco no me preocupa a mí, tío. Es una prueba que está en nuestras manos, tío. Vamos, hostia, esto es nuestro. Venga, vamos, chavales. Vamos, eh. ¡Gola, gala, go! ¡Gola! ¡Gola, gala, go! ¡Gola! ¡Vamos, hostia! Vamos, equipos. Acercaos y cada uno a su posición. Los de la torreta a la torreta, los que vais a participar en la primera parte entre las palmeras y el resto al lado del banderín de vuestro color. Venga, rapidillo. Bueno, equipos, primer juego de inmunidad, pista americana con una propinita. Mucha suerte y que ganes mejor. Ya sabéis lo que hay en juego. La prueba comienza. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ya! 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 ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Venga, tiene que llegar todo el equipo, eh! ¡Hay una verde rezagada, eh! ¡Hay una verde rezagada, eh! ¡Que llegue! ¡La verde que llegue, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Gracias! ¡Vamos, equipo Maja! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, equipo Maja! ¡Vamos! ¡Venga, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, eh! ¡No arrojéis la toalla en ningún momento, eh! ¡No arrojéis nunca la toalla! ¡Hasta que se acaba esto, aquí nadie gana, eh! ¡Mirad las manos! ¡Más atento! ¡A ver, te va! ¡Mirad, Yen! ¡Mirad, Yen! ¡Mirad! 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 venga ¡Venga, que luego hay que sacarlo! ¡Venga, de aquí, de aquí! ¡Aquí, de aquí! ¡Aquí, de aquí, de aquí! ¡Quitad esa tierra de aire y probamos! ¡Esto, eh! ¡Con cuidado, con tanto! ¡Con cinto! ¡Esto, resto! Luego del aire hay que tirar. ¡Aquí! ¡Sin romper la baña, eh! ¡Sin romper! ¡Lochón! ¡Sin romper la baña! ¡Sin romper la baña! ¡No entra, no entra! ¡No, digo, digo! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dónde están ellos! ¡No pasa! ¡A ver, tirá! ¡Madreón, Xavi! ¡Por favor! ¡Recta, eh! ¡Y que no pille la puerta! ¡Venga, ahí! ¡Venga, ahí! ¡Ahí va! ¿Qué es la puta madre esa? ¿Lo has entendido, no? De no romper la baña. ¡Cambiaros la pala! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quita la chica que era! ¡Venga, a ti, tentando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, sal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cambiaros la pala! ¡No voy a poder ir con el barril solo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín, aguanta! ¡Vamos, Martín! ¡Cambio Capitán, Gochón! Escucha, te digo a ti. No rompáis el barril. Vale. Porque si se rompe el barril, problemas. Os voy a dar la indicación a todos por igual, ¿vale? ¡Pasadme la cuerda y lanzadla! ¡Vamos! ¡Venga, a todos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Sujeta, sujeta esta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Martín! ¡Venga, Martín! ¡Vengan! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Venga! Vale, descansa, descansa. ¡Venga, Martín! Tienen que pasar por debajo de la valla. Tienen que pasar por debajo de la valla. Ahí. Ahí. ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! Capitana, Patrick, no rompáis el barril ni a la bajada. ¿Vale? ¡Ayúdale! ¡Ah! ¡Iker, encima! ¡No te decías, que casi le hagas a esta! ¡Venga! ¡Mano, Iker! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Coge el brazo! ¡Fuerza ahí! ¡Fuerza a la pared! ¡A la pared! ¡Al hombro! ¡A el hombro! ¡Cuidados al barril, equipo! ¡Venga, se! ¡Venga, se! ¡Venga, se! ¡Sube! ¡A el chico! ¡A el chico! ¡Vale, sube! ¡Ayúdaré! ¡Ayúdaré! ¡Fuerza, al chico! ¡Venga, al chico! ¡Fuerza, al chico! ¡Mira, al chico! ¡Ni peso! ¡Mira, al chico! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! Campeón, ¿se puede? ¡Vamos, no! ¡Aún pa' ley, aún pa' ley! ¡Dale, Patriz, hasta arriba! ¡Arriba! ¡Qué es él! ¡Vale, puta madre! ¡Vamos, Patriz! ¡Vamos, Patriz! ¡Vamos, Patriz! ¡Vamos, Martriz! ¡Vamos, la cuerda! ¡Míker, se va a caer! No, prueba ahí, que sube todo lo que puedas, los pies por delante, en perpendicular, en perpendicular los pies. ¡Pillar, espillas! ¡Pillar, espillas! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! -Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Un segundo! ¡Venga! Vale, pero poco a poco. Poco a poco el tirón nos puede matar. ¡Venga, venga, venga! ¡Se acabe, se acabe! ¡Se acabe! ¡Se acabe! ¡Se acabe! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hay que saltar aquí! ¡Bien! ¡Ya! ¡Lantamos! ¡Lantamos! ¡Lantra! ¡Lantra! ¡Gasta! ¡Suelta ya! ¡Lantra! ¡Garrable! ¡Agarrarle! ¡Vamos, ¡Chica! ¡Vamos! ¡Tensa, tensa! No te enganches tampoco, ¿eh? Se me paga la hostia. Vamos con él. Vamos con él. Súmate. Eren, sube. Sube, Eren. María, ayúdales. Hasta los hombros, Eren. Rodillas. Ponte la pieza en sus hombros. ¡Cuidado! 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 ¡Jube! A ver, equipo rojo, al muro, venga. A tomar el relevo a los compañeros. Y que no se rompa el barril. Que no se rompa. ¡Esta mucho! Vale, quédate aquí. ¡Cuáles, cuáles! ¡Déjame esa cuerda ya! ¡Déjame la cuerda ya! ¡Mátamela! ¡Cógela, coge la cuerda! ¡Venga! ¡Tira! ¡Va, tirad! ¡Tira! ¡Sube, sube, sube! ¡Tira! ¡Tira! ¡Sube, sube, sube! ¡Tira abajo! ¡Tira! ¡Sí, rodillas, rodillas! ¡Con la rodilla! ¡Sigue con la rodilla! ¡Sigue con la rodilla! ¡Tira! ¡Con huevos! ¡Hostia! ¡Tira! 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 ¡Venga, hostia! ¡Venga, que no caiga! ¡Tira! 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 ¡Hostia! ¡Ostia! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ostia! ¡Cuidado abajo! No tengo la cuerda. ¡Cuidado, eh! ¡Tira! ¡Que no tengo técnica! ¡Hostia! ¡Está 100, Jerez! ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡Este aquí, él! ¡Este aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, ¿eh? Por la hostia! ¡Por la escalera de la derecha! ¡Por aquí! ¡Fuerdas al otro lado, primero! ¡Fuerdas al otro lado! ¡Ele! ¡Venga, Ele! ¡Déjame, déjame subir primero a mí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale, Dios! ¡Vale! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Torque! ¡Vay! ¡Tira, eso un poco! ¡Va! ¡Va! ¡Ve! 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 ¡Mira, sobre esa! ¡Una de una forma! ¡Señores! ¡Ve! ¡Va! ¡Venga! ¡Van! ¡Va! 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 Vale, aguanta. Aguanta. ¡Venga, eso! ¡Venga, eso! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de la otra! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vamos a ir a poner las manos! ¡El segundo! Veníipse aquí!!! Suelta ¡Ponemos mano! Paqu intacta Llegos hombros Enequip y compañía, los de la primera tanda ... ¡Acercaos aqui! Venga Jordana y compañía ... ¿Habéis terminado vuestro trabajo? Adelante, tú detrás. Escúchame, bajarla, bajarla. Acuérdate que tienes la ojera de la mano, ¿eh? Venga por fuera. Venga, por favor. No, la otra. Venga, toda la escalera, ¿eh? Toda la escalera, venga. Hasta el final, ¿eh? Ya hasta el final. Vale. Vale, sí, sí, está ahí ya. Venga, todo el equipo tiene que pasar, ¿eh? Todo el equipo. ¡Avanza, eh! ¡Avanza, avanza! Venga, baja. Baja, ya podemos. Al otro lado. Venga, 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 que se puede, ¿eh? Se puede, Helen, se puede. Venga, venga, aunque sea, coger la cuerda y subirlas con la cuerda, aunque sea. Sí, es lo que he hecho yo, pero no podía. Venga, he quedado varios de la hostia. Venga, ya. Venga, vamos. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Cuál es la cuerda! Ven, por favor, Pachi. Ven aquí, ahí, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tía, tía, tía! ¡Me cago en tía! ¡Vale, aguantad aquí! ¡Venga, tía, tía! 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 ¡Venga, tía! Perdón, rojos, rojos. Primero, uno hace la tirolina y cuando ya llega el travesaño es entonces cuando va al barril. Pero solo lo hemos levantado. No, pero primero tienes que hacer la tirolina tú y cuando ya estás allá, pensad algo y el barril tiene que llegar hasta allá. Primero tú y luego el barril. Lo he dicho bien claro. ¡Apá, qué máquina, joder! Buena puta madre, ¿eh? ¿Has visto cómo puedes? ¡Podemos, podemos! ¿Puedes? ¿Y María? ¿Eh, María? Tú también puedes, ¿eh? Sí. Póntelo al cuerpo. ¿Con eso, Baco? El barril tiene que ir colgando, ¿no? Tú haz lo tuyo. ¡Eh! Yo daba encargo del resto. Tú sigue lo tuyo. Me cago en tu madre, tío. ¡Hostia, ya! ¿Qué has dicho de tu puta madre? No, me cago en mi madre. Ah, porque aquí faltas dar respeto a las justas. Sí, yo me cago en mi madre, tío. Que antes ya has sueltado a un hijo de puta en la mañana y te lo he permitido, ¿eh? ¿A ti? Una y no más, ¿eh? Una y no más, ¿vale? Vale. Aquí nunca te voy a insultar yo a ti, ¿eh? Así que un poco de respeto. Vale. A dos. Vale. Protesta lo que quieras, pues no insultes. Sujeta, sujeta. ¡Va! ¡Ah, mierda, tío! ¡Vamos, ya le estamos ahí! ¡Que le tenemos! ¡No te ha salido y no! El barril tiene que llegar ahí. Vale. Dame el otro cabo, el otro cuello. El dios contrario. ¡Ah, no! ¡No! ¡Agarrarla! ¡Meri, dale a los pies! ¡Meri, sube los pies! ¡Más! 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 ¡Un pie! ¡Un pie hasta arriba! ¡Un pie! ¡Un pie hasta arriba! ¡Meri, un pie hasta arriba! ¡Te vas a subir! ¡Meri! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡El pie hasta arriba! ¡No puedo, no tengo respiración! ¡Así! ¡Apóyate! 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 ¡Apóyate, mi pie! ¡Apóyate, mi pie! ¡Apóyate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, también! ¡Apóyate! 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 EL CONCOTOR Música ¡F お espíritu! ¡Venga! ¡Vamos, Cali! ¿Qué puede pasar? ¡Buena! ¡Tirar a muerte la cuerda! ¡Cali, pauso, pauso! ¡Apa, Cali! ¡Ya ve! ¡Oye, Cali, vale! ¡Mátala! 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 ¡Déjale! ¡Mátala! 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 ¡Ya va, ya va! ¡Cali, ya! ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Un poco más! ¡No vaya que no puedes! ¡Puedes! ¡Puedes! Estaba ya, tío, estaba ya. Solo tenía que engancharse aquí. ¡Un poco más! ¡Mátala! ¡Sigue, tú, sigue empujando! ¡Sigue empujando! ¡Ya está, tócalo! ¡Voy, voy! ¡Venga! ¡Yisba, cuando quieras! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡A ver, azules! ¡Azules! 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 ¡Ahora ya solo juegan la misma! ¡Y el resto lo han de aquí! ¡Tolcarlo! ¡Dale a toda la cuerda! Está mareadísima. ¿Médic, estás mareada? Sí. ¿Ya vamos al médico? Con una de las cuerdas, la pequeña anda no hay. ¿Qué dice Nekanel? Naisky. ¡Julian, médico! ¿Qué pasa? Está mareada. ¿Quién está mareada? María. María. Vale. ¿A aguantar? Te ayudo a llevarla. Te estima a tres días. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Inma! ¡Vamos! ¿Animarle puedo? Va, va, va. ¿Animarle? Te lo van a tener. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Inma! ¡Vamos, Inma, correta! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¡Ahí está conmigo! ¡Ahí está conmigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está conmigo! ¿Qué haces? ¡Sí está conmigo! ¡Vete para agua! ¡Lleva ya con esa! ¡Lleva con esa! ¡Ántas de la escuela! ¡Vamos, Inma! ¡Venga! 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 ¡Venga, Inma! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! Aguantad, que voy yo también a la tirolina, ¿eh? ¡Muy bueno, va! ¡Abaja, a quitarlo, ¿eh? ¡Abaja, a la cama, a ver si lo remata! ¡Abaja, a la cama, a la cama, a la cama, a la cama, a la cama! ¿Qué, reventado o qué? ¿Costón, reventado? Vale, vale, estás bien, ¿no? ¡Estás bien! ¡Abaja, a la cama, a la cama, a la cama! ¡Abaja, a la cama, a la cama, a la cama, a la cama! ¡Ah, qué sobra! Si ves que se te pasa, nos avisas, ¿vale? Y si no, estate tranquila ahí, descansa. Los otros no pueden terminar. Igual podemos remontar todavía. con tiempo y tranquilo sin pausa pero asegura todo ¡puesa! ¡ah! 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 Se da el nojo. Vamos, ¿eh? Y más, dale una vez seguridad, pero cuélgate con un beso arriba. Bien, vamos, eh. Uno. Sí. Bello, más tensión. No lo solteis, no. Ahí vamos. ¡Vamos, don Jorah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se puede, venga! ¡Vamos, Isma! ¡Sube la siguiente, Isma, y lo guarda! Miradme un momento. Esta es la tapa del barril, ¿no? De este laus. ¡No! ¡La tapa! ¡Esta es la puta tapa! Aquí está la cuerda con la que tiro, ¿no? ¡Miradme a mí! Pasar por aquí la cuerda y por la cuerda que rodea el barril. Y así tiro los dos laus. ¿Vale? Esta cuerda está atada aquí, ¿no? Esta cuerda está atada aquí, la otra, la que yo tiro. Está aquí, ¿no? ¡Au! ¡Vale! Está ahí. Pues pasármela por aquí. ¿Por el otro lado? ¡No! ¡Por la puta tapa, por ahí! ¡Ah, vale, vale! ¡Eso es! ¡No, pero pon los pies arriba! ¡No! Sí, ¿no? Ya, pero no. Se está enganchando con las manos. ¿Tienes metro ochenta de más o dos metros de más? Pon los pies en el último nudo. Estás cayendo dos metros más abajo. Pon los pies en el último nudo y las manos contra la polea. ¡Venga, Isma, tenías ventaja! ¡Y te cuelgas y vas a subir! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Dale una lazada ahí! ¡Vale, ya es tema delante! Tendrá un buen currero ahí. ¡Venga, hostia! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué río, hostia! ¡Ah, qué la bestia! ¡Venga, hostia! 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 ¡Va! ¡Iba, Ander, por favor! ¡Indo, Ander! ¡Iba, Ander! ¡F Colombia, Ander! ¡Ander, ander! ¡Agua, suelona! Haz un nudo ahí para meter el pie y que no te cuece. ¡Ato, Ander! ¡Vamos, Ander, que tú eres... Se lo rose que se quise. Que se hagan un hundo y que se metan. No tuvimos ninguno, me cago en Dios. ¡Vamos, máquina! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Descansa! ¡Descansa! ¡Eso es! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Isma! A ver, Isma, Lander, bajaos los dos en la torreta. Hasta el último peldaño. Bajad hasta el último peldaño. Bajad. Dejarle intentarlo un poco más a Lander, ¿no? Que casi lo ha conseguido. Venga, Lander, bájate. Suelta la cuerda. Bájate ahí como está, Isma. ¡Oiga, Lander! ¡Me cago en Dios! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Siéntate, Lander! ¡Bien! ¡Venga! ¡Sacad la cuerda los dos! ¡Vamos! Bueno, a ver, elegidos, sois los dueños de la torreta. Sois los encargados de coger la icurriña y de atar los barriles a la base. ¿De acuerdo? Visto que solos no podéis, un miembro de cada equipo os va a ayudar a subir el barril. Nada más. El resto de vuestro trabajo. Lo atáis bien, que se sujeta solo el barril sin caerse y como un cohete por la icurriña. ¿Está claro, Lander? ¿Está claro, Isma? ¡Perfecto! Pues el final del juego empieza en 3, 2, 1 ¡ya! ¡Venga! 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 ¡Anda! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Julian! ¡Eso no vale! ¡Lo ha subido Isma! Eso tiene que hacer los dos, tirar de la cuerda. ¡Vamos! Cada uno como quiera. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ha tocado ya! ¡Alto! ¡Azules! ¡Más arriba, ¿no? ¡Azules! ¡Más arriba! ¡No está arriba! ¡El barril no está arriba! ¡Y rojos! ¡Tiene que tocar arriba! ¡Rojos! ¡Rojos! ¡Arriba, arriba! ¡El barril arriba! ¡Tiene que tocar! ¡Tiene que tocar! ¡Tiene que estar arriba sujeto! ¡Decirle! ¡No está arriba! ¡Tiene que sujetar arriba! ¡Arriba! ¡Tiene que tocar! ¡Ahora toca! ¡Ahora toca! y que no baje. Para eso está el ayudante, para tirar con toda su alma. Ineco, un poco más arriba, más arriba. Ineco, más arriba. Ha bajado un poco, Azul, un poquito más arriba. Azul, un poco más arriba. Azul ha bajado, Isma, Isma. Isma ha bajado, arriba, arriba. Y Roja ha bajado también. El Rojo ha bajado. ¡Vienta, Arma! ¿Dónde? Tensad con toda vuestra alma. Bien, Rojos, ahí, ahí. Pero tiene que estar la cuerda muy tensa. Tiene que estar muy tensa. Azul es bien. Rojos ha bajado. Rojos ha bajado. En la recta. Ahora bien. Rojos, no, baja un poco. Venga, venga. Venga, venga, venga. Arroja un poquito más arriba. Venga, venga, un poco más arriba, Rojos. ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así! Venga, 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 venga. ¡Venga! Venga, venga, venga. ¡Venga! No, equipo. ¡Aquí, venga! ¡Aquí, venga! ¡Buenas! 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 ¡Me cago en 10! ¡Buenas! ¡Qué bueno! Buenas! ¡Buenas! ¡Qué bueno! ¡Qué pregón! ¿Qué te es? ¡Hostia! Qué risa del programa. Me parto del culo, tío. Ahora se habla, no antes. Bocas. ¡Hostia! Un trabajo de puta madre, tío. Llevamos cuatro días aquí, ellos llegaron ayer, no tienen un puto picotazo de mosquito. Me parto del culo, tío. Me parto del culo, tío. Mierda de programa, tío. Me parto del culo. Campamento rico, campamento rico, campamento rico. Hoy nos duchamos. A ver, vamos a ponerla más de venta. Ahora sí me caís bien. Ahora sí me caí bien. Bueno, bueno, está bien la boca, ¿eh? Poco a poco. Vamos ahí, ve a ese motero. ¡Buenas, ven! Ahora sí. Y tú ondeándola en el agua. ¿Eso quién lo ha visto? ¿Quién no dice quién te ve? No hemos podido terminar la prueba, bueno, ni probarla, así que, bueno, tristes. No ha podido ser, pero no nos hemos rendido en ningún momento. La última casi lo conseguimos, pero ya Mary estaba muy mareada, entonces, casi. Mejor, pero tengo la cabeza totalmente ida. Y cuando levanto la cabeza, me voy. Lo he intentado dar todo y me he vaciado y me ha dado. En la rampa solo nos faltó que subiese Mary. La rampa estaba muy empinada, resbalaba. Aún así tengo mis dudas si hubiésemos podido con ese barril, ¿eh? Es demasiado pesado. No hemos podido ni intentarlo casi por mi culpa. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va bien de intentos. La Ander ha llegado al primero, casi lo consigue y ya nos han cortado la hostia. Lo que hacía no me ha pasado, callarme como una puta. Vosotros un trabajo de puta, madre, quito. Madre, no se podía hacer más. La he cagado yo en la tirolina, que he tardado la hostia, han pasado el barril. Mi culpa. Bastante has hecho también. No, no, no es culpa, si le has dado todo también, que no es cuestión de culpa. La gente ha tardado en pasar la tirolina, ha sido yo, tío. No sé cómo han hecho los otros, no es culpa. A ver, primero felicitaros por el trabajo, pero sí que hay cositas que tenemos que mejorar. Hay que estar atentos porque ha habido momentos que se cambian ciertas cosas de la estrategia. Porque vemos que no podemos tensar la cuerda, hay que darle tres nudos, estar atentos. Si yo doy nudos y digo, venid aquí, tenéis que venir a tirar conmigo. Cuando a ti te digo, tengo que darle nudos, no me puedes agarrar el palo donde voy a dar nudos, Fernando. Sé que es por exceso de ganas, pero te me agarras y estamos perdiendo décimas. Que al final nos ha venido bien, pero cositas, me imagino que a todos, cada una. Entonces tenemos que estar atentos en eso, ¿vale? Mala elección y mala prueba. Bueno, mala elección. Mala elección no, o sea, un barril que pesa 400 kilos y que estamos fundidas. Yo pensaba que todas somos capaces de subir esa rampa. Ninguna de nosotras puede con ese barril. A ver, eso ya te lo ha de alto. A ti lo has intentado, no te va a echar bronca. El que no puede, no puede, pero tienes que intentar. Oye, no lo he podido. Sí, pero eso, si no, pídeme antes. Oye, que no puedo, ya has visto. El problema es que me querían agarrar y yo si no metía el codo no subía. Pero ves que tú no subes, en eco no puedo y yo tomaré una decisión. Porque estás medio minuto, un minuto, desfondándote y yo pienso que vas a poder. Entonces esas cosas tenemos que ser vivos. Que no pasa nada por no puedo un día. Un día te pasa a ti, otro día me pasa a mí, el otro día le pasa al otro porque está mal. Si todos podemos tener, otra cosa es que no se intente, lo has intentado, perfecto, pero me tienes que dar la información antes, ¿vale? Si no pides relevo, para que mande a otro esa esquina, porque igual estamos tres escarbando así incómodos mientras tú estás en otro lado que es tu sitio y no estás escarbando. Oye, estoy cansadísimo. Otro a tu puesto. Tú te puedes bloquear, te puedes cansar, lo que quieras. Yo lo entiendo de todo el mundo. No todo el mundo tenemos lo mismo. Pero eso, no tenemos todo el mismo aguante. Pero lo que os he dicho, información. Información al capitán. Pues le dices, en eco no sé qué hacer. Y yo entonces ya empiezo, pum, 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 tengo que maquinar, ese es mi trabajo. Es que somos unos titanes, tío, que llevamos cuatro días aquí y ellos no tienen una puta picadura, vinieron ayer, tío. Me parto el culo, aunque esto no lo saquéis, me parto el culo, me parto el culo. Pues saldremos de esta, ¿eh? Somos un equipo motivado, qué hostia, tomar por culo. Somos imparables, tío, ya vamos a la ventaja del copón, tranquilos, tío. Ya vamos a ganar cosas. No ha ido tan mal las cosas. Yo no te he oído, tía. Yo no te he oído, tú me dices a mí, perdona, cámbiame, que yo me veo mejor en el otro lado. Yo te cambio, tía. Yo te he dicho varias veces. Pero a mí no te las has dicho. A mí no me las has dicho. Yo tengo que decir, y al final has subido. ¿Has visto cómo has subido, no? Sí. Has subido. ¿Pensabas que no? Y has subido. Ya te has superado. Pero ya veis, ¿no? Hay que estar ahí. Antes de empezar ya algunas nerviosas, miedos, tal. Quitaos los miedos. Aquí habéis venido a competir y estáis aquí por algo. Os han elegido a vosotras, ¿eh? Estáis... No es por echar de ti, ¿eh? Para que sepas, ¿eh? Y tomároslos todos a bien. Sí, sí. Siempre que se intenta, está bien. Pero hay que ser sincero con uno mismo y con el equipo. Oye, hoy no puedo en esto. Ayúdame. Para eso somos un equipo. Pero si a mí nadie me dice, pues yo me dedico a lo mío. A pensar en lo que viene ahora y fuera. O sea, no hay más. No viene plazo de un gusto ahora, ¿eh? A mentalizarnos para la vida de campamento y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser duro. Somos un punto de equipo y ya está. Lo que no sé es cómo se les ocurre hacer equipo de tías, tíos y mixto y ponen un barril de 200 kilos. Eso. Y no era una prueba para nosotras. O sea, es que está claro que antes o después nos íbamos a atascar. Yo sí que nos ha chocado a todos, me imagino, ¿no? La diferencia de edad. Pero bueno, y los rojos son encima no solo son jóvenes, son corpulentos que parece que son jugadores de una selección de rugby. Pero bueno, aquí hay experiencia. Yo siempre digo que ni con 13 gorilas gana ni con 13 ligeros ganas. Aquí hay popurrí de todo y a ver si nos acoplamos, ¿eh? Hacemos una buena ensaladita. ¡Bien! 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 Y si han tenido la idea de equipos anteriores que han sido más frikis que nosotros, nosotros no... ¡Eh! Que nosotros no somos el incerso, frikis no. ¡Bien! 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 Me da igual. Pero no es lo que se esperaba. Sí. Donde se les ha descolocado un poquito la idea también. No íbamos a ver con eso. Sí, sí, está claro. Pero bueno, hay que mirar los errores, hay que mirar los errores, en plan de bueno, pues igual hay que dar un paso al frente hasta que ella nos conozca como capitana, ¿sabes? ¿Pero teníais todo más clara que Mary no iba a ser capaz? ¡No! Esta también pensaba que no era capaz y luego ha subido, ¿eh? Es verdad. ¡Ha subido! Lo que he comentado, igual se puede haber hecho un poco mix. Mix, sí. Un mix, ¿sabes? No dejar un lado todo fuerte y un lado toda agilidad, que por eso lo he comentado, porque... Fuerte con un barril de 200 kilos, es que a ver, tampoco... Es verdad. Pero yo creo que estaba mix. Yo creo que no. Es lo que hay, tío. Con mi puta vida, me cago en Satanás. Cojones, ya. Ahora les veo con la puta y curriña ahí pasando, me cago en Dios. Eh, pero habíamos hecho pegando una pedazo por allá el copón, eh. Tanto en la primera como en la segunda se ha visto ahí, me cago en... Sí. Había un momento ya que estaba entreída ya que, hostia, ganas de vomitar, tú. Sí, sí, la mitad. La falta de comida y todo. Ya se nota, ya. Cago en Dios. Cuto robo. Cago en Dios. Yo vengo a dejarme el alma, pero con un poco de sentido, tío. No gratuidamente, tío. Está buena. Porque no sé si lo hubiera conseguido, pero... Pero luego, con Eneko, que pesó mogollón, el otro estaba fundido. Igual la sube él y tenemos ganada. Este programa no es justo, hay que luchar contra la gente de marea, es así. No es justo, pues no hay justicia ya. El primer día, otra injusticia. Ya llegamos nosotros cuatro días antes, otra injusticia. Pues la segunda, venga, ya está, no pasa nada, tío. Es igual, tío, mirad qué prueba hemos hecho. Me he dejado el alma durante toda la puta prueba, para que luego lleguen al final. Llevo 20.000 años. ¿Por qué no me dan un ayudante a mí en la tirolina? ¿Por qué no me dan un ayudante a mí en la tirolina como a Isma? Y luego a Lander no le dejáis intentarlo. Venga ya, tío. Me tenéis hasta la polla ya, tío. Hostia puta, con el trabajo que hemos hecho, tío. Con el puto trabajazo que hemos hecho, tío. Hostia puta. Cojones. Era capitán, tío, y no podía hacer ni su puto trabajo. Estoy dejándome el culo en toda la prueba, tío. Hacemos un probón del copón. Me dejo el culo en la tirolina. Llega Lander y ni dos intentos. Hasta la polla ya, tío. Sin voz, toma, gullao, lleno de picaduras y sin comer. Hasta la polla ya, tío. Hasta la polla ya. Luego, ¿qué sigáis? ¿Queréis que sigamos con actitud, tío? Venga ya. Tío, mírame. Me he dejado el puto alma en toda la prueba, eh. Seremos fuertes de todo lo que tú quieras, pero es que somos pequeñas. Nosotros lo levantamos bien, pero... Nuestro peso más, 200 kilos, es imposible. Y es una prueba también para mixtos, porque tienes la fuerza, la potencia del hombre y la agilidad de la mujer. Cuando yo mido unos 60 y 50 kilos... Si fuésemos de unos 80 y 80 kilos, pues no te digo, pero midiendo que somos, que somos así. Una puta mierda. Nos va a tocar nominar, nos va a tocar campamento pobre, pero ya está. Muy pobre. Lo habéis dado todo, ¿no? Cuando se gana, también hay que saber ganar. Y yo no. Y hay que saber perder. Estas actitudes, y las cosas que le capitan sus actitudes, yo no creo que la de Neco ahora mismo, que no se lo capitan. Si Gochón y Patrick hacen otra cosa, yo, Patrick, no creo. Pues para ellos. Un día perderemos. Muchos días. Que llegará. O sea, que... Bueno, paciencia. Otros en este estilo, ¿eh? A mí... Prefiero menos espaviento. Yo también. Y más hacer. Y luego en el campamento ya hacer. ¡Ocho! ¡Eh! Es hasta la polla. Que no vale. Vale que nos traigáis antes, tío. Vale que nos traigáis antes. Que nos tengáis peados. Pero que encima nos robéis así. Estén por el culo, hombre. Estén por el tío. Para no afectar al equipo. ¿No lo habéis visto en la polea? En la polea estaba atacado. Yo no sé. Yo no lo aguanto, tío. Disfrutar de vuestra aventura. Bastante dureza te pone ya la selva y la aventura en sí. Justo. Como para llevarte... Perdón. Sí. Justo al principio de la prueba, cuando estábamos llegando al agua, empezó una persona a gritar diciendo no estáis todos, no estáis todos. Pensaba que era Julian. Cuando me di cuenta, era Gochón. Gochón está más pendiente a lo que hacen los demás que a lo que hace su equipo. Y el que mucho aprieta, poco abarca. Íbamos tres días sin comer. Sin beber. Sin beber. Apenas agua. Ella y esta vienen de un duelo. Hostia, tío. Normal. Normal que esté mareada. Ya no sabía ni cómo ayudarla. Iba así, con los brazos estirados y no llegaba. A pensar en lo que viene ahora. También, tío. Cojones. No sé cuánto, tío. Espero que al menos dejéis claro que hemos venido cuatro días antes. No te jode. Sin comer. No tenían un puto picotazo, tío. Un puto picotazo no tenían, tío. El puto Aeneco, que es el ojito derecho, tío. Hombre, Gochón, el capitán del equipo rojo, ya sé que me va a increpar y que me quiere buscar. Me tiene muchas ganas. Me tiene muchas ganas. Vale, tuve de concursante en mi equipo y parece que he quedado alguna redecilla por su parte. Pero bueno, oye, que disfrutes. Y disfruta así metiéndose conmigo. Genial. Yo lo que creo es que nos viene bien porque se va a descentrar. Y cada vez que le gane va a ser una puntillita. ¿Cómo me va a ganar este? Ni cago en la leche. Así que vamos a aprovecharnos de eso a ver si se descentra porque si no tiene un equipazo. Por supuesto. No se han exportado. No han peleado. No han sufrido, tío. Por eso. Por eso. Y los azules que no llevan una mierda se van al rico y comida, ¿entiendes? Me parto del culo, tío. Así que vamos a intentar dos o tres pruebas a tope. Todos. Y a ver si... Porque ya ganan momentos malos, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Porque les importa la mierda, tío. No habrán venido a competir. Tienen la misma botellita de agua que nos han dado a nosotros ahora. Encima me parto del culo, tío. Me lo han bebido y necesito agua todavía. Pero vamos. Hoy van al campamento rico. Van a estar tranquilos. A mí si hoy no nos dan comida, me voy a plantear así. No entiendo. He perdido las pruebas y ahora me voy a ir a casa. No os merecéis ir ninguno a duelo, hostia. No os merecéis. He trabajado de puta madre, tío. ¿Y tú no o qué? Y te has matado ahí en todo el trayecto, macho. Igual has hecho el que más de todos. No te vuelvas loco. Tranquilo. Todo, casi todos. Estos, estos, estos. Me llegaron ayer y... Su puta madre, tío. Una cosa es que sea un poco injusto, tío. Y otra cosa es que esté completamente amañado. No crean que ganar. Vamos juntos. Vamos, equipo Guaraguau. Acercaos, equipo Maja. Vamos, Kaguama. Bueno, pues primer juego de inmunidad finalizado. Un juego potente, exigente. Una pista americana con un pequeño plus. Y un juego en el que equipo de las tortugas los lentos ha ganado. Zorio Black, equipo Kaguama. Más sabe el viejo por zorro a la tortuga por todos los años y por toda la sabiduría que tiene. Poco a poco, suave, suave. Anda mucha guerra los rojos, la verdad. Nosotros poco a poco centrarse en lo nuestro. Teníamos claro que lo hacíamos todos y mira a los demás. Y sin preocuparnos, nosotros somos motor diésel, pero además de los antiguos. Poco a poco. Estos son los rojos, además. Es que estos son súper, pero del año 2025 encima. Entonces, el hecho de haber ganado un equipo tan potente como el rojo y también el verde es un equipo potente, ya lo demostrarán. Es un chute, ¿no? De energía, ¿o qué? Por ejemplo, Javier, ¿qué dices así con la cabeza? Sí, sí, sí. Un zubidón, un zubidón. ¿Un zubidón tocado? Sí, sí, muy contento. Y luego, Cali, un jabato. Sí, contento. Poco a poco. Y poco a poco todos. Sí, pero se puede decir. Dando órdenes, casi un segundo capitán en la parte de la tirolina, que era muy importante. Lo habéis hecho perfectamente bien. Poliqui, poliquita. ¿Y a gusto? Vale, vale, vale. ¡Fecato! Mucho dream y mucha historia, pero el agua ha nacido, ¿eh? Es un miedo que tienes que vencer todavía. Ah, que sí se ha metido con la curriña. Sí, con la curriña, pero a la parte de nadar... No le ha tocado, ya se meterá cuando le toque. Ya se meterá. Está entrenando. Hoy a algunos no les ha tocado y bueno, ya se meterá. No te preocupes. Pues Zorionac, equipo azul. Es que regalas con la curriña para que el que sea saque esa alegría y lo haga, ¿vale? Es que regalas con la curriña. Ah, bueno, perdón. Que espera, ¿eh? Que ha entrado aquí Meri. Meri, ¿qué tal estás? Jogueto. Mejor. Joder, pues cualquiera, escuchándote cualquiera diría. Estoy jodido. ¿Estás jodido? ¿Qué te ha pasado? Me he mareado. Me he vaciado intentando subir y así y me he mareado. ¿Y te ha visto el médico y todo bien? Sí. Saca un poquito de descanso y recuperar y ya está, ¿no? Sí. Vale. No vas a ir al mejor sitio para recuperarte, pero es lo que hay. Entonces, a sacar esa carrera que llevas dentro, ¿vale? Alegro que estés aquí. ¡Va a venir! ¡Va a venir! Y bueno, decía Gotón, joder, el viejo ha podido contigo ya a las primeras de cambio aquí, el del incerso. Le felicito a Eneko y a su equipo. Oye, un trabajo 10. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Yo creo que mi equipo ha hecho una prueba increíble. Yo me he atascado un poquito en la tirolina tirando el barril. He pesado un montón y yo creo que es fuerza bruta, pues, me falla un poco. Así que, zorío, nada. Bueno, y el resto del equipo. Tenéis aquí al titán, titán, pero se ha quedado trabado ahí. Y al final, Lander. Uy, ya llegó también ya una subida. Ya medio fundido. No, hemos comentado que Isma ha tenido tres o cuatro veces que se ha lanzado. Porque han llegado antes, claro. Os habéis trabado ahí en la tirolina. Una más, por lo menos para intentar, hubiese estado bien. Pero hay que espabilar. Tenéis la ventaja y no habéis sabido administrar esa ventaja. Os habéis quedado trabados ahí. De todas formas, te han callado la boca. Porque cuando te estabas cambiando con tus compañeros y tal, le dices, estos viejitos no podrán con nosotros. Y las mujeres tampoco. Nada. Hay que animar al equipo. No les voy a decir. Pues el equipo que fuese, les diría que no iban a poner con nosotros. ¿Qué vamos a ganar nosotros? Decía que los viejitos no iban a poder con el barril. No, que estéis muy orgullosos de la victoria. Oye. Que no iban a poder con el barril, decías. Y mira, se han podido. ¿Eh, Eneko? No sé, si quieres decirle algo. No, oye, aquí el juego pone cada uno en sus pruebas, en su sitio. Hoy nos ha tocado a nosotros ganar, otra vez les tocará a ellos. Yo no me quiero adelantar porque si no al final luego te vienen por todo. Ya tengo experiencia. Tú quieres disfrutar el momento. Yo ahora me he vuelto de disfruta, que mañana igual estás lamentándote. Así que... Y bueno, equipo verde, nunca hay que arrojar la toalla. Sí, pues eso. Pruebas perdidas, de repente se han ganado. Es verdad que cuando hemos llegado a los barriles y hemos visto lo que pesaban, ya ahí nos hemos quedado las últimas. Arrastrando el barril, nadando. Pero luego no hemos conseguido... Pues Mary se ha mareado. Ellen también pensaba que no podía y al final ha podido. Sí, la rampa. Y no hemos podido subir la rampa. No había manera. Hemos intentado un montón de maneras y no conseguíamos subirle a Mary. Ahí nos hemos quedado. De todas maneras, creo que aunque hubiese pasado, ese barril de 200 kilos con nuestra fuerza, no creo que hubiésemos podido pasar por la tirolina. No sois guerreras. ¿Eh? No sois guerreras. Guerreras hasta el final, hasta que no han acabado ahí hemos estado. Eso. Por si acaso nos hemos mantenido ahí arriba, a ver si Mary se recuperaba, pero estaba desmayada. Yo hasta el final no me he rendido y le iba preguntando a ver qué tal estaba, pero estaba fundida. Pues, chicas, ánimo. Esto no ha hecho más que empezar. Va a haber muchos juegos, juegos muy diferentes. Si en alguna o en más de uno vais a ganar. Se ha tocado ahora la parte más amarga, pero ánimo. ¿De acuerdo? Bueno, un momento que estaréis deseando, ¿no? Aquí en la Icorriña, que simboliza la inmunidad y un inicio de temporada, pues que vais a flipar lo de que lo vais a ir. Sí, sí, sí. Yo pagaría por ir ahí. Así que... Aquí tenéis. Aquí tenéis la Icorriña. Una semana de tranquilidad. Hasta la semana. Que empa. ¡Habar! ¡Gracias! Bueno, que pes photo quiere hacer algo, no sé. A ver, a ver. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, bien, bien! ¡Venga, venla aquí! ¡Que te jodéis para estar subida! ¡No, no, ya está! ¡Ya está! ¡Venga, ponte aquí, ponte aquí! Chicos, ¿qué habéis aquí delante? con vuestra comida, kit personal de comida, o sea, que habéis arrancado ya muy bien, con la posibilidad de un fueguito, ya veréis que fuego más bonito, además hay campamento rico, poder cocinar algo, un arrocito, lo que sea, eso aquí, esa energía es súper, gasolina es súper, ¿vale? Entonces, campamento rico, inmunidad, comida y un arranque espectacular, así que se abrirá una veleta, ¿vale? Verdes, pues no tengo tan buenas noticias, ya viendo las caritas... al súper pobre. Es que yo sé a dónde vais y me duele más que a vosotras, ese campamento va a hacer su selección, entonces armaos de paciencia, de valor y sobre todo, ser muy fuertes de cabeza, sobre todo, porque si no os vais para casa, ¿vale? Entonces, venga, vais al campamento muy pobre y nos veremos en la asamblea, ¿vale? Que la primera impresión tampoco os coma, ¿eh? No os agobiéis. Bueno, pues nada, equipo Guaraguau, os toca el campamento pobre y una comida, salvo que consiguiáis por ahí algo, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. Esa es la actitud. Venga, mochilas y el campamento. Espero que os guste. No es tan terrible como el muy pobre, pero yo les garantizo que tampoco es como el rico. Así que... Venga, armarse de valor y al lío. Venga, por ahí todos. Venga, y ánimo, ¿eh? Que habéis demostrado que es un equipo potente. Pero la energía sin control, la energía sin control no sirve. Y pensad, si en vez de Lander en la torreta igual hubiera estado Isco a uno de estos, igual... Cuando he utilizado la palabra potente, hay que saber leer entre líneas también, equipo. Venga. ¿Habéis escuchado lo mismo que yo, lo que decía Agustón? Cada vez que hablas y lo escucho en todos los lados. Aquí no dice nada y ¿qué estábamos a entender? ¿Que no os mereces la victoria? Yo creo que lo ha dicho para que lo escuchemos. Sí. ¿Que no os merecemos la victoria? ¿Que va a medir mierda la victoria? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estarán contentos con esta victoria? Como diciendo, que no se la merecen. No, con esta mierda de victoria. Ah, con esta mierda de victoria. ¿Qué te lo he dicho? Y que yo no tengo huevos para celebrarlo. Eso, que eso, eso, eso. Ha dicho, Eneco le ha tenido huevos, me queda celebrarlo. Pues que siga así, que a nosotros nos viene bien. Va a desestabilizar todo el equipo y por nosotros encantado. Es que yo eso le he dicho. Con esa actitud, lo único que va a hacer es, claro, marear al resto, porque el resto son huevos. Les va a minar la moral a todos. Es una pena, ¿eh? Por los críos estos. Él verá. El caso es que sois los ganadores. Vais al acabamento rico. ¡Bravo! Que va a estar mejor que bien. Tenéis aquí la comida. Ya veréis los saquitos que bonitos son. Luego esto, os lo lleváis al acabamento. Y luego seguís jugando. Porque aparte del sitio, ya veréis qué guay. Es espectacular, ya veréis. Tenéis la comida, la tranquilidad de la inmunidad, que no tenéis, si no estáis en peligro, no tenéis que nominar a nadie, tal. Dadle una vuelta a la cabeza porque vais a seguir jugando. Tenéis un poder de minar a uno de los equipos. En esta ocasión, al equipo que está en el acabamento muy pobre. Pero vais a dar la inmunidad a alguien. Le podéis dar al más fuerte, el equipo contrario, o al más débil, o a quien queráis. Paulito, el cofre mágico. Aquí estáis los papeles, el collar de la inmunidad y el matador. Así que, nada, entre descansito y descansito, lo habláis, lo escribís y a mí ya me llegará. Una cosita, estáis tan reventados que no podéis ni con el cofre o podréis con el cofre. ¡Venga! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Qué pasada! ¡Hai probado! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Venga. Venga, chaval. Ahí tienes para estalarte. Un momento. Ahí va. 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 Mira el marito ahí. ¡Guachaval! ¡Qué verbolla, eh! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Guachaval! ¡Qué buena, tío! ¡Eh! ¡Camas, sábanas limpias de todo! Esto sí. ¡Qué buena! ¡Yo lo puedo! ¡No! ¡Qué bonito! Y aquí dormía yo, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú? Sin más. Lo que más me ha gustado al llegar al campamento millonario este ha sido ver las camas. Y hoy voy a descansar una barbaridad. ¡Qué bonito! ¡Guachaval! 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 ¡Qué bonito! ¡Ey! Pero claro que me hizo la pena. Llegas aquí y ves esto. La barbacoa, que vamos, para mí soy un fan de las barbacoas. ¡Joder, qué buena! ¡Uno de mis vicios! Una gozada. Te olvidas de nominaciones, mucha tranquilidad para el equipo. Esto es una maravilla. ¡Qué bonito, tío! Lo mejor del campamento. No he visto el resto. Lo mejor del campamento. Vamos descubriendo el campamento rico. El retrete. Original y elegante. Pero bueno, a ver si empezamos a comer algo para poder dar uso de esto porque... con el estómago vacío, como lo tenemos... Sí. Lo dejamos recto, aquí abajo. Sí, por si acaso... ¡Abajo, sí! Dejad cuando hay. Eh... Supo mal no entramos por zapatillas. ¡Eh! ¡Supervivencia! ¡Supervivencia! ¡Saquito, vamos! A ver qué nos ha tocado. ¿Premio o no premio? Quizás supervivencia. Fruto seco. ¡Guau! ¡Latitas! ¡Latitas! Harina, harina de maíz. Hay que... ¿No la tienes? Esa hay que hacer cortitas hoy. Más latas. ¡Joder! Y té. ¡Y té! Pues ahí tenemos. ¡Quita supervivencia! Esta noche va a haber sabrosura. El campamento rico me está flipando. ¡Qué maravilla! ¡Hola, chavales! Tenemos agua, unas hamacas, una paila... Es cómodo, práctico, espacioso. Es una decoración... chulísima. No puedo estar más contenta. Es que es rico, rico, rico de... de disfrutar, ¿eh? ¡Joder! Somos... Tenemos el mejor equipo del Conquis en los 16 años. De toda la historia. De toda la historia. ¿Y sabes lo bueno que tenemos también? Que no seremos los primeros en el campamento pobre, muy pobre. Y algo habrán... Habrá mucho. Habrá mucho. Nos ahorramos esa... Esa currada. Sí. Hombre, que hagan ellos algo. Que nosotras ven una currada ayer. Cuidado aquí, que la roca corta, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Esto es? Sí. ¡Au! ¡Auda! Yo no... Yo no veo el campamento aquí. Bueno, no es el... Está muy guapo. El cañón del Colorado, pero bueno... Aquí si llueve no tenemos en ningún sitio ni cubierta ni nada. El campamento pobre, cueva pobre. ¿Y qué tenemos que estar? ¿En un sitio en el que pueden caer rocas? ¿O cómo va el tema? Falta oxígeno ahí, ¿eh, tío? ¡Bajo! Aquí no hay ni oxígeno. Lo único mejor que tiene es que aquí no nos vamos a mojar. Es lo único. Que no hay que hacer una chabola. Aunque tiene pinta de que todas estas estalactitas cuando lluevan no sé si se iban a gotear o no. El tipo, si queréis que os den comida, no hagáis declaraciones porque a ver qué graban entonces. Si nos van a echar a todos, pues que nos echen a todos. No sé cómo va el tema. Yo no quiero que nadie abandone. Yo no quiero abandonar. Pero al menos no les vamos a dar contenido, ¿no? Joder, cinco días sin comer y ahora agua caliente nos dan. Venga ya. Esto se les está lleno de las manos. Así es claro. Una cosa es putearnos cuatro días y encima robarnos, tío. Cuando ni ha empezado el programa casi. Venga ya, tío. Venga ya. Querían esto de mí, ¿no? Llevarme al límite. Pues lo estáis haciendo. Si quieren hacerme caso, como capitán que soy, yo no voy a hablar. Ahí estamos. No vamos a hablar. El capitán ha dicho que no y yo he echado la decisión del capitán, que es el capitán. Así que no me queda otra. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Ya, a ver cómo haremos. ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda, tío! La siena, ¿eh? Tira al loro, ¿eh? Donde pilláis y agarráis. ¡Me cago en Dios! ¿Qué? ¡Buah! ¿Me está picando algo? ¡Buah, chaval! Hay unos bichos que pican. Pero me ha atribillado algo. ¡Buah! Como os jueces, chaval. Al loro, ¿eh? Tú caes como unas abejas o algo. Me ha atribillado. Me cago en su puta madre. ¿Cómo me escueces? ¡Buah, chaval! ¿Qué es esto? Me ha dado como... ¡Buah! ¿Qué me ha picado? ¿No hay bichos ahí o qué? No sé. Yo he visto. Cuando te has pasado, he visto. Pero eran bichos, ¿no? ¡Buah! Me arde todo. ¡Buah! ¡Uy! Pero ¿cómo? ¿Qué me ha picado? Me ha hecho sangre y todo. Me hace falta. Me ha picado algo, ¿eh? Sí. ¡Buah, chaval! ¡Es que me arde todo el brazo! Era como un bicho naranja. ¿Era un bicho naranja, grano? ¡Buah! Que me ha atravesado hasta la camiseta. Me ha picado en el subeco y en la mano. ¡Buah! 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 Que me ha picado un bicho. ¡Es esto, es esto! ¿Lo has visto? Sí. ¡Babe! ¡Oh, te están picando! ¡Buah! ¡Buah, la pica a mí! ¡Buah! ¡Es esto que nos viste el otro día que había aquí! ¡Buah, chaval! ¡Qué coñazo! Creo que ya estamos. Sin perder la alegría, muchachas, que no nos vean llorar. ¡Buah! ¿Cómo cortan? ¡No! ¡Me cago en su puta madre! ¡Hijos de puta! ¡Las ganchas! Ya, que no vamos a poder subir. Si luego no podemos pasar. Si vamos por el agua, no podemos pasar. Vamos por el agua, si ya estamos aquí. A ver, por aquí no es el camino, no me jodas, tío. Si es que yo no puedo saltar hasta ahí. Cochila, espera, eh, mía. ¡Cago en Dios, ayúdame la hostia! ¡Me he metido una puta piedra por el coño! ¡Buah, chaval! Y todo mojado. ¿Estás bien, Patrick? No. Va a volver al conquis, su puta madre, así de claro. ¡Buah! Este camino yo no lo voy a volver a hacer así de claro, ¿eh? O sea... ¡Qué necesidad! ¡Buah, chaval! Encima es que me he clavado la puta roca en el... Mira, todo sangre. ¡Me cago en Dios! Nunca me imaginen. ¿Qué haces tan feliz comiendo almendras? ¡Buah! De verdad, indescriptible esto, ¿eh? ¡Una puta! ¡Muy bien! ¡Brette caes! ¡D encima te pegas una hostia y vas al puto agua! Pero es que se nos hunden los pies, es que se nos va a llenar todo el pincelito. Esto es una pasada ya. O sea, esto es sin mano. Si tocas una rama y se cae, o sea, pisas y se hunde. Ay, la de chingada, que te vas para abajo. Es que sí que te caes. Una puta cuesta que va al puto manglar. No te molas, no te molas. Voy yo, voy yo, voy yo. Quédate sentada. No hace falta que te evita de meter un parraque. Si queréis, luego le podemos dar un poco de cómodo. Ahora yo. ¡Ahora, saca la caleta, coca! ¡Ahora, no hay sistema de atuaciones! ¡Ahora, Fernando! ¡El trato hasta atrás! Iba a decir muy buenas, equipa maja, pero vistas las caritas, de buenas me parece que son pocas. Lo he advertido y creo que no he exagerado nada, ¿no? Os habéis pasado, para mi opinión. Os habéis pasado mucho. Bueno, Andrea, no sé qué has hecho, que no le ha gustado. Yo tampoco. ¿Ah, tú tampoco sabes? No. Pues si no sabes tú, y ella no nos lo quiere contar aquí. Pues ya sabéis que me parte el corazón tener que darle la nominación a nadie, ¿vale? Espero que vuelva y que no se lo tome a mal. Yo, si quiere, voy a ir con él a muerte. Y deben entrar a embarcar a tu tío.